...de la ciudad de La Habana, la capital de todos los cubanos, por supuesto. ¿Dónde sino? En el Salón Catri, Salón Rojo, el Salón del Hotel Catri, por supuesto. El proyecto más perro de todo Cuba. ¡Fuerte el aplauso para el Divino! Lo dije yo, la más polémica de las redes sociales, la mujer escándalo, porque si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Nada, antes de continuar, gracias al maestro Isaac Miriam. ¡Fuerte el aplauso para el maestro! Gracias, mi amor, por dame la oportunidad de ser la futura de llevar la noche de este maravilloso espacio. Y gracias a ustedes por primera vez me estoy parando aquí, en el escenario del Salón Rojo, después de tantos años de carrera. ¡Infinite gracias! Bueno, nada, como ya estuvieron viendo la compañía Tiempos, estuvo por acá haciendo de la suya con esos movimientos sexuales que nos hacen llenar de glamour el escenario. Y por supuesto, un show de lujo que no podía faltar, con fuertes aplausos para la Temporamental Universo Picasso. Por supuesto, no podía faltar, no por último, menos importante, la señorita Fernanda de Rumba. Así que, todo está dicho, quédense en sus besas, porque esto comienza ahora, maestro. ¡A música, venga! ¡A música!